Hoy vamos a hablar del tercer beneficio de hacer un negocio de mercadeo en red. Seguramente ya te has dado cuenta, estamos desarrollando una serie en la que estamos explicando las razones o los beneficios que tiene desarrollar un negocio de network marketing en este momento. Precisamente en medio de una situación económica mundial tan difícil, en donde la gente cada vez tiene más incertidumbre frente a su futuro, en donde pensionarse en nuestros países cada vez se está haciendo más difícil y la gente está entendiendo que tiene que hacer algo más. El network marketing o las redes de mercadeo surge como esa respuesta, como un salvavidas para que cualquier persona, en paralelo a sus actividades, pueda empezar a construir un plan B. Pero si lo hace bien, en cuestión de un par de años, su vida y su futuro financiero puede transformarse completamente. Hoy vamos a hablar, como ya te mencioné, del tercer beneficio, pero antes, como siempre, te quiero extender la invitación. Si aún no haces parte del negocio de Gano ni estás en proceso de conocer el negocio con nadie, pero en este momento quieres construir tu propio negocio, quieres crear algo que en los próximos años te permita mejorar tu situación financiera, escríbenos al correo equipo.guanricardoroldan.gmail o directamente a mi perfil de Instagram. Y con gusto te daremos más información sobre cómo te puedes beneficiar de este modelo de negocio, de la misma forma que miles de personas en América lo estamos haciendo. Las personas muchas veces le dicen, me dicen, cuando converso con ellas, Juan, a mí me gustaría crear un negocio, me gustaría tener otra fuente de ingresos, pero tengo un problema y es que no tengo tiempo para hacerlo. Trabajo todo el día, tengo hijos, tengo diferentes actividades, y aunque sé que necesito crear un plan B, aunque sé que necesito otra entrada, nada, sencillamente el horario y el tiempo no me da. Y la verdad es que tienen razón, excepto si hacen un negocio de mercadeo en red. Fíjate que cuando una persona empieza un negocio, llámese una tienda de ropa, un e-commerce o lo que sea, casi siempre lo que consigue no es un negocio, sino un nuevo trabajo sin jefes. Cuando las personas abren un negocio, ese negocio empieza a exigirles demasiado tiempo. Casi que lo mismo que un empleo. Yo usualmente veo que las personas que empiezan un negocio, incluso a veces trabajan hasta más de lo que trabaja un empleado. Normalmente cuando tú abres tu propio negocio, eres el primero que entras, si es un negocio físico, el último que te vas. Eres el que tienes que estar pendiente de absolutamente todas las áreas del negocio, tienes que asumir todos los costos, pero ese es otro tema. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que iniciar un negocio es bastante exigente en términos de tiempo. Y esa es la razón por la que la mayoría de las personas desafortunadamente no emprenden, o es una de las razones. Pero hacer un negocio de mercadeo en red soluciona ese problema desde el primer momento. La industria del network marketing es un modelo de negocio que está diseñado desde el principio para gente que no tiene tiempo. Es un modelo empresarial que te permite, independientemente de si tienes muchas o pocas actividades, utilizar tu tiempo libre para construir un negocio. Y ojo con esto, este modelo de negocio no exige horas laboradas únicamente, sino que principalmente exige horas productivas. ¿A qué me refiero? Supongamos que una persona arranca en el negocio del mercadeo en red, pero solamente tiene una hora al día para desarrollar este negocio, porque estudia, trabaja, tiene hijos, y por esa razón, haciendo un esfuerzo fuerte, solamente puede dedicarle una hora al día a hacer este negocio. Juan, ¿con una hora al día yo puedo sacar un negocio de network marketing adelante? Y la respuesta es sí, siempre y cuando la uses bien. ¿Vale? Porque en esa hora o en ese tiempo, el que sea, pero supongamos en esa hora que vas a dedicarle al negocio, yo te recomiendo que hagas actividades productivas. Por ejemplo, que le presentes tu negocio a una persona o a dos personas. Sin embargo, si haces eso todos los días, por ejemplo, en una semana, presentándole el negocio a una persona diaria, en cuestión de una semana le estarías mostrando tu proyecto a siete personas. Ahora, mira lo interesante. El network marketing es un negocio que multiplica tu tiempo porque es un negocio en red. Es decir, algunas personas se van a empezar a sumar a tu equipo y el tiempo de esas personas también va a ser tu tiempo. Entonces, mira la magia. Tú le presentas en una semana el negocio a una persona diaria para un total de siete personas en toda una semana. Ahora, vamos a suponer que de esas siete personas a las que tú les mostraste el negocio en tu primera semana, solamente una, siendo negativos, quedó interesada en el negocio y tomó la decisión de arrancar a trabajar contigo. Significa entonces que para la segunda semana ya son dos personas, tú y tu nuevo socio. Supongamos que tu nuevo socio es igual de ocupado que tú. Por consecuencia, solo le puede dedicar una hora al día a desarrollar el negocio. Ahora bien, ya son dos personas dedicándole una hora al día al negocio y en esa hora vamos a hacer lo mismo. Vamos a presentarle el negocio a una nueva persona. Eso quiere decir que ya le estamos presentando el negocio a dos personas diarias, una tú y otra a tu nuevo socio. Lo que significa que en una semana ya le estamos presentando el negocio a catorce personas. Ahora bien, vamos a seguir siendo iguales de negativos y vamos a suponer que de esas catorce personas a las que se les mostró el negocio en la segunda semana, solamente dos se afilian. Y los otros doce dicen que no. Bien, para la tercera semana ya son cuatro socios. Tú y tus otros tres socios. Si cada uno le dedica una hora al día al negocio en la que le presenta el negocio a una nueva persona, diariamente ya le estamos presentando el negocio a cuatro personas entre todo el equipo. Lo que se traduce en que semanalmente ya le estamos mostrando el negocio a siete por cuatro, veintiocho personas. Y siguiendo la misma proyección o proporción de negatividad, de esas veintiocho personas a las que les mostramos el negocio, solo cuatro se afilian y veinticuatro dicen que no. Para la siguiente semana ya somos ocho socios. Ese principio es poderosísimo porque se llama apalancamiento en el tiempo de otros. Bien, por eso este es un modelo de negocio que está diseñado para gente que no tiene tiempo porque al principio empieza con poquito tiempo haciendo actividades productivas. Pero esas actividades con el tiempo van a hacer que tú vayas construyendo un grupo de personas y esas personas también le van a dedicar unas horas diarias. Luego entonces imagina el día que tú ya tengas cien personas debajo tuyo y que cada una de esas cien personas le dedique una hora al día a desarrollar este modelo de negocio. Significa que tú estarías trabajando cien horas al día en tu negocio porque como a ti te pagan por todo lo que hacen las personas de tu red, imagina eso, tú conoces personas que trabajan cien horas al día, ¿verdad que no? Bienvenido al Network Marketing. Ahora, ¿qué pasa si tú al cabo de unos años construyes una red de 3.000 personas, por ejemplo, y cada una de esas 3.000 personas le dedica una hora al día a desarrollar el negocio? Estamos hablando de que ya estarías trabajando 3.000 horas diarias. Luego el día de una persona tiene 24, pero tú estás trabajando 3.000 horas al día. Ese es el poder del apalancamiento en el tiempo de los demás, que tú vas a ser muchísimo más productivo, vas a ganar muchísimo más dinero, pero el que está trabajando no eres tú, la que está trabajando es la red que construiste. Bien, si tú tienes 100 personas en tu equipo que todos los días venden un producto, tú vendiste 100 productos, pero el que los vendiste no fuiste tú, la que los vendió fue la red, no obstante, como todos están en tu grupo, a ti te pagan por todos. Por eso, este modelo de negocio es la alternativa más inteligente de emprendimiento para aquellas personas que no tienen tiempo, porque con poquito tiempo al principio, enfocándose en armar un grupo, luego pueden crear una máquina de tiempo. Yo hoy en día conozco personas que tienen redes gigantescas de 80.000 personas. Imagínate eso. Si tú tienes una red de 80.000 personas, que cada una le dedique una hora al día, tú estarías trabajando 80.000 horas diarias. La jornada laboral promedio de una persona son 8 horas diarias. Eso quiere decir que estás trabajando al día 10.000 días, 10.000 jornadas laborales. Si tú eres productivo 80.000 horas, porque tienes 80.000 personas en tu red que cada uno trabaja una hora, tú en total estás trabajando 80.000 jornadas laborales diarias. Eso es como trabajar, no lo sé, como 30 años en un día. Por eso la gente que hace este negocio bien y llega a los grandes niveles gana tanto dinero. Hay gente allá afuera que se pregunta, ¿por qué esos altos rangos, esos diamantes, ganan cientos de miles de dólares al mes? Muy sencillo, porque trabajan demasiado. Pero vuelvo y te repito, no es el sujeto el que trabaja, sino que es la red que construyó la que trabaja. Ahora, Juan, ¿cuál es el reto entonces en este punto? Muy sencillo, cuando tú empieces en el negocio del Network Marketing, aunque tengas poco tiempo, aunque estudies, aunque trabajes, aunque seas papá, mamá, lo que sea, oblígate a sacar una hora al día, por lo menos, a construir tu negocio. Necesitas disciplina, necesitas crear el hábito de hacerlo todos los días, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo. Puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la tarde. Este modelo de negocio es flexible. Incluso puede ser virtual, puede ser presencial, puedes reunirte con alguien por medio de una videollamada o puedes invitarlo a tomar un café en algún sitio. Lo importante, independientemente del sitio, de la hora, incluso si es virtual o presencial, es que lo hagas. Yo he visto muchas personas que arrancan en este modelo empresarial, pero no tienen éxito, no porque el negocio no les permita tener éxito, sino porque ellos mismos carecen de la autodisciplina necesaria para hacer todos los días lo que se tiene que hacer. Y recuerda esto, el éxito no es cuestión de habilidades extraordinarias, no es cuestión de suerte, es cuestión de consistencia. Cuando tú haces algo todos los días, durante un par de años, es imposible que no logres el éxito. Y en el Network Marketing, pues no es la excepción. Si todos los días, durante un par de meses, un par de años, te enfocas en hacer la tarea, inevitablemente vas a construir un gran grupo y una vez que ya tengas un grupo duplicado, un grupo rodando, un grupo de personas que saben hacer el negocio igual que tú, pues te vas a apalancar de su tiempo y también vas a poder ganar, como ya te expliqué, de todo lo que esas personas sigan haciendo de por vida. Llegará el día en donde tú ya no tienes que hacer el negocio, pero el negocio va a seguir funcionando, va a seguir haciéndose. Llegará el día en el que tú te puedes ir a viajar un mes, seis meses, hasta un año, pero cada semana a ti la empresa te va a seguir pagando, tu negocio en Network Marketing va a seguir facturando. ¿Y por qué sucede eso? Porque tu red no se detiene. Hoy en día yo he tenido la oportunidad de viajar por el mundo durante meses completos, sin hacer nada sobre mi negocio, sin hacer nada en mi negocio, pero cada semana me llega una comisión de lo que construí, porque la red sigue creciendo, ya son miles de personas en mi organización que siguen haciendo el trabajo porque ellos también quieren crecer y pues por consecuencia, por el principio de apalancamiento, eso también me beneficia. Y si tú me preguntas, Juan, ¿vale la pena? Absolutamente. La libertad que construyes cuando haces Network Marketing de forma profesional es increíble. Literal, puedes dejar de trabajar el resto de tu vida, pero cada semana vas a seguir teniendo un cheque si construyes este modelo de negocio de forma correcta. Así que te invito a que lo hagas, a que des tu máximo y a que te concentres en convertirte en un gran Networker, porque hoy en el siglo XXI, pocas profesiones te pueden brindar lo que este modelo de negocio te brinda. Si este video te sirvió, te gustó, como siempre te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo, te invito a que compartas esta información con más personas para que podamos crecer entre todos, te invito a que le des me gusta y a que nos dejes en los comentarios qué aprendiste. Cuéntanos si estás de acuerdo. Te dejo con más videos para que sigas aprendiendo y no te pierdas todos los videos que siguen de nuestra serie Los 10 Beneficios de Hacer un Negocio de Mercadeo en Red. Te mando un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.